¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un nuevo vídeo con un juego que ha dado mucho que hablar últimamente. Estamos ante un juego bastante chuli en cuanto a mundo abierto y duración y sobre todo simulación. Vamos a escuchar un poquito esto, así que vamos a ello. Wenceslas IV Wenceslas IV Wenceslas IV Wenceslas IV Wenceslas IV Wow, y tan radical. Mira a la mujer de la izquierda, las mujeres de la izquierda. Me gusta la fuente del letra que utilizan en este texto. Me gusta, la verdad Creo que en la parte superior izquierda de la pantalla Pues estáis viendo a cuántos FPS me va el juego Me va a unos 25 FPS aquí en esta pantalla de carga Por cierto, lo estoy jugando en 4K Así que creo que no me va a ir porque Por lo que tengo entendido, la optimización es un poco pobre Gráficamente además está muy bien Las texturas también, pero hay muchos bugs Las texturas como que no aparecen del todo En determinada calidad, está a ultra todo Y en 4K Este juego no es una serie Simplemente estamos probando este juego Y vamos a ver, vamos a ver que tal Vamos a jugar una nueva partida Vamos a ver primero la configuración de los gráficos Para que los podáis ver, 4K, vale Y por todo lo demás, super alto, vale Que es lo máximo Lo cual pues está guay Igual debería bajar Es que no sé La iluminación quizás, que son las sombras Es que no lo entiendo Me gustaría bajarle las sombras, ¿no? Porque las sombras siempre es lo que menos se nota La diferencia entre bajo y alto A ver, se nota si te paras a verlo Y compararlo sobre todo Pero a la verdad En un juego no lo notas realmente O apenas se nota A no ser que sea un salto muy grande, ¿no? O sea, de bajo a ultra Entonces ahí sí lo pueden notar Pero de medio a alto Pues como que no se nota mucho Incluso de medio a ultra Como digo, si no se compara, ¿vale? Nueva partida, pues Estamos ante un título Que no creo que juegue yo en la vida más Lo estoy jugando pirata ¿Vale? Lo digo Y bueno, pues Lo traigo aquí Para que se conozca un poquito Porque creo que está bastante bien Ha sido un juego que Que ha tenido que costar Un huevo de hacer Muchísimo tiempo La primera parte del siglo XV Fue una época turbulenta Para el sacro imperio romano Que había florecido Durante el mandato del emperador Carlos IV Ahora con su hijo Wenceslao Muy bien La dejadez del rey Enfurecido a la nobleza Así como su medio hermano El rey El rey Seguismundo Em, gracia Vale, estas cosas son las que a mí no me gustan ¿Vale? Que no te dejen leer algo, tío Igual A ver O sea Es cierto que si no lo estás leyendo oral Lo puedes leer Te puede dar tiempo perfectamente Pero Estaría mejor que pudieras pasar los textos Con la X ¿Vale? Ahí como X Te lo dejo ahí Pero bueno 30 FPS es este vídeo Así que guay Escalife Escalife plateada 1403 Acaba de empezar el siglo XV Que nunca he entendido eso Siglo XV O sea, 1500 Debería ser Pues no Es el 1400 Nunca lo he entendido Deberían estar Uno más bajo Debería ser el siglo XIV ¿Eh? ¿No? Pero bueno Madre mía Madre mía, chaval Picando Me recuerda al Minecraft Al Minecraft Pero con unos graficazos, ¿no? Porque tú me dirás Tiene cara de buena gente Igual son los buenos Vale, pues nos han presentado quizás Donde vamos a estar Donde nos ubicamos O algo Igualito que ahora, ¿no? Antes todo el mundo se saludaba Andando No se conocían a lo mejor Pero se saludaban Aquí tiene Parece que sí, ¿no? Se conocen todos Vale, creo Sí, este tiene que ser Nuestro padre Porque somos Un hijo de herrero Gráficamente está Bastante bien, ¿eh? Henry A estas horas Y tienen que ser Las siete de la mañana ¿Cómo puede estar durmiendo? Uh, las caras están Bastante bien, ¿eh? Toma ya Sí, señor Y los gestos también están bien Y las animaciones De momento Pero esto es un vídeo Así que Vamos a ver Tiene pinta de que Es con el motor De los juegos Pero como veis Los detalles Están bien Este es como yo Dejadme dormir Madre ¿Susiste eso? Debería no le vexarlo Ahora, se levanta rápido Tu almacenada está en la mesa Espera, ¿qué es esto? ¿Has estado... Oh, Henry ¿Cuántas veces te he dicho De la lucha? No, nada Solo un raspón A ver, también te digo ¿Cómo vamos a...? A ver, si aquí Y la única diversión ¿Cuál era? O sea, practicar con la espada Eh, masturbarse Y conquistar chicas Es que esas eran las tres, ¿no? O sea Eh... Las tres cosas que tenías que hacer Aquí en esa vida, ¿no? O sea, es que no había play ¿Por qué creéis que había guerras? Porque no había play Anda, qué casualidad Que cuando ya no hay guerras Al menos en países occidentales Y demás Eh... ¿Por qué es? ¿Por qué están los videojuegos? ¿Por qué están los videojuegos? La gente ya no quiere destruirse Ya se destruyen virtualmente A ver, por medio de las dos primeras opciones de este diálogo Se pueden decir las características predeterminadas del personaje A ver, ahora mismo me va a unos 18 FPS Lo cual... A ver, también tengo que decir que cuando estoy grabando Me baja como unos 10-15 FPS Así que... Importa... Uy, estuve con Bianca ¿Quién es Bianca, amigo? Estuve trabajando en la forja a fuerza Estuve bailando A mí bailar se me da bastante mal Estábamos departiendo en la taberna Eh... Bueno, pues... Diálogo Me... ¿Puedo tirar por diálogo? Quizás A mí me gusta el diálogo No mucho Los chicos y yo estamos... Vale, no está mal El problema, el único problema que veo yo ahora mismo ¿Sabes cuál es? Hmm... O sea, que me estoy entrenando, quizás ¿Por qué me iban a interesar las espadas? Matías me estaba enseñando a disparar con el arco El arco Me interesaría... El arco tiene buena pinta, el arco En esta época creo que es lo mejor Un arco, ¿no? Más que una espada O sea, bueno Saber las dos cosas creo que es lo suyo, ¿no? Para poderte defender cuerpo a cuerpo Pero, ey Lo mejor de un arco es que disparas lejos Los puedes reventar Y si no los revientas puedes huir Así que, ey Eso puede estar guay Vamos con Matías El bueno de Matías Que me estaba enseñando a disparar con el arco Madre ¿Archery? ¿Quieres ser un arco? ¿Tienes alguna idea de la pinta por eso? ¿Y dónde obtuviste un arco, por lo menos? Oh, vamos No tengo interés en arco Es solo un poco de fuego Bueno, me dejaron el arco Supongo, ¿no? Ahí se presina ¿Lo prometéis? Claro, claro ¿Er con tu padre? Vale Padre está enfadado conmigo Necesitas ayuda Fin del diálogo Mis amigos en el paso, ¿no? Ya está Fin del diálogo Madre Hasta luego A fregar En esta época, sí A fregar Vale, gráficamente se va bastante bien Como veis Los FPS Están Uh, cuántas partículas, colega En 4K se ve Guau Sublime, eh, amigo Se ve de puti madre Lo que pasa que, claro Una 1080 Que es lo que yo tengo Pues no lo mueve Guau Y me encanta el efecto este Fijaos El efecto desde que De que fuera Se ve como muy brillante Hasta que te asomas Que ya se ve mejor ¿Lo veis? Ese efecto Lo es de la claridad Me mola un montón Y las partículas que hay Es que no sé si lo apreciaréis ¿Vale? Porque se está grabando a 1080 Pero Guau Mola un huevo, tío Fijaos Las texturas y demás Que están también muy definidas Y demás Hombre, las partículas Tampoco es que sean increíbles ¿Vale? También te digo Pero bueno, mira Por ejemplo Las arrugas ¿No? De esto, tío Incluso las arenas Y el Tengo que comer algo Bueno Abajo tenemos una barra De comer y demás Hablando de comer Tenemos por aquí queso Recoger ¿Vale? Y recoger Ok Como digo Estamos a 20 FPS Y aquí el fuego Pues Va a 20 FPS Amigo ¿Es un caldo? ¿Puedo comer de aquí? ¡Ey! Puedo comer ¿Cómo? ¿Y por qué no se ve el...? Bueno, ya no tengo hambre Como veis ¿Vale? O sea Ya se me ha quitado El plato ese de comida Fijaos Me gusta bastante El juego Tiene muy buena pinta A mí los simuladores Pues están bien Me gustan Y demás Voy a bajar el juego Seguramente haré un cortecito Por cierto Aquí esto puedo abrirlo Clavos para Teresa Que me la pone Tiesa No, no, no Es broma Uy, vendajes Eso tiene que ser importante Por lo que tengo entendido Y poción de caléndula Bueno, me voy a quedar esto Ok Y ok Tampoco es plan de robar A la familia Completamente Y vamos allá Vamos allá Y por ahí leña Esta puerta dará a la salida Imagino Pues sí Guau Las nubes están poco definidas Pero bueno Son reales Humo Está ahí Mi madre caliente Deberíamos cerrar igual la puerta Para que no Se vaya el calor Igual me estoy pasando de simulación ¿No? Igual sí Vale Me va a 20 FPS Ahora lo soluciono Simplemente quiero que veáis La máxima calidad ¿Vale? Que vosotros lo veis a 1080 Pero hey A 1080 un poquito mejor Aunque saber que Entre que se procesa el vídeo ¿Vale? Y entre que YouTube Luego te lo procesa De otra forma Y te baja la calidad Se ve mucho mejor ¿Vale? De lo que veis en YouTube ¿Vale? O sea Eso Así Totalmente Aquí un de esto Para lavar la ropa Ah no Coño Lavarse En un PSB No podrás limpiarte más Para ello Debes ir a los baños Ah vale Ok O sea Que te limpias Pero no del todo ¿No? Rueda de afilar Has descubierto La rueda de afilar Ok Tenemos también Una especie de mapa ¿Vale? La parte de arriba No soy Amigo de ese tipo De... De mecanismos Pero bueno De mecanismo No perdón Que estaba pensando En el mecanismo Este Sino que no soy muy Muy fan Del mapa O de los puntos objetivos Ahí arriba Pero bueno O de ese sistema De brújula Fijaros la espada Y los detallitos Del fuego Y demás Me mola Ahí ahí Dale fuerte Padre Dale fuerte Fijaros las chispas Y demás Tiene buen detalle Y el sonido También está bastante bien Pues como buen simulador El detalle Prima Aunque los ojos Están un poco Mirando A otra cosa Pero bueno Y ahora la enfría Claro, claro, claro Muy buena tú Y fijaos como sale El fueguito y todo ¿Eh? Y para adentro ¡Ay! Ahí ya se ha puesto Y coge otra Que es la misma Pero bueno En fin Papá Dime algo Hola Henry ¿Qué os pasa? Es que no Me habéis oído llamaros Vale Persuasión También puedes usar Sencillamente el diálogo Pero soy influenciado Por la reputación Que tengas En el momento De hablar con esa persona Depende de lo que Me considere mi padre Si me considera Un algazán Si me considera Un buen hijo Dependiendo Pues afectará más Un diálogo U otro Como no sé La relación que tenemos Parece Que somos Un buen chico Pero también Un poco Perezoso Y que Pasamos de todo Un poco ¿No? Sobre todo Porque estamos Entrenando con la espada Para ser caballero Quizás En la edad media En la posición social Era crucial Atuendo Aseo Una gran indiferencia ¿Vale? Si tiene un aspecto Peligroso La gente te mira Ok Vale También puedes comerciar Sobornar Y equitación O sea Otras habilidades De Henry Como la equitación Que es lo de Montar a caballo Lo cual Pues igual También si es mejor Hay una segunda página Vale Y aquí tenemos La cantidad Que tienes Que pagar Ok Tu dinero Vale La bolsa Cantidad que tienes Que pagar Las monedas Guay Tengo 55 Bueno No lo tengo El ficticio Todo Supongo Nivel de diálogo Total Nivel de carisma Total Y nivel de fuerza Vale La fuerza Se representa Como cuchillos Eso se entiende El carisma Con un corazón Así raro Y el diálogo Total Pues una boca Hablando El nivel De tu reputación Con tu homólogo O sea Con el mismo Herrero ¿No? O hijo de herrero Pues ahí está La puntuación Si soy superior A ese A mi homólogo O no No sería una cosa así Vale Henry guardia Y ya está No hay mucho más Tenía algo que hacer Lo siento Quería echar un vistazo Por aquí No toleraré Que me den orden Vamos a ello ¿Por qué de saltar Cada vez que alguien silba? Debería cambiar tu tono Y ser feliz Que estoy muy ocupado Ahora O que te voy a escoger Tienes que dormir Están Y tanto Ahí 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 Vamos a hacer Un poco rebelde Eso Eso Para vino Y cerveza Kunesh Aún me debe Un hacha Deudas anteriores Madre mía Ok Kunesh Kunesh El borracho Huele a tribulca ¿Eso es todo? No El chambelán del castillo ¿Eso qué es? Dinero, carbón y gavilanes Entendido Ok Y cerveza Uuuh ¿Quién es esa chica? Se llama Bianca El trabajo no espera Vale Pues como veis Los detalles y demás Están bastante bien Mira el lazo Mira que buen nudo de lazo Todo herrero que se preste Se tiene que hacer Un buen nudo O así Si no No eres un buen herrero O sea Eso está claro La mayoría de las misiones Se pueden completar De diferentes formas Ok La verdad que va bastante guay Esto lo malo son los FPS Que van a 23 Pero bueno Voy a hacer un pequeño corte Se podrá guardar ¿No? Supongo Guardar partida No tienes Snap Redentor ¿Qué cojones? Vale Tengo entendido Pero creía que se había actualizado Bueno Como lo tengo pirata Igual no No lo sé Si el objetivo es infiltrarse En algún sitio Bueno Puedo correr ahora mismo Nueva entrada de códice Vale No me digas tonterías Ahora amigo Vamos a intentar Ir a la cama Porque si no me equivoco Madre ¿Qué tal? ¿Cómo estás madre? Pues se ve bastante bien La madre Estupendo A ver Ábrete amigo Y vamos a ir directamente Bueno Estaba yo durmiendo Aquí amigo O sea Directamente Pero esto es sentarse A ver ¿Por qué me he puesto así tío? Ahora Vale O sea Que no estaba corriendo Pues tiene que haber un botón de sprint O algo A ver Yo no tengo cama ¿O qué pasa tío? ¿Mis padres dónde duermen? Madre mía Esto es otro tipo de Humilde No Lo siguiente Madre mía La tela como me mola ¿Eh? Las arruguitas Y todo eso En serio Quiero cambiar la Resolución del juego Es más Podría hacerlo ahora Voy a hacer un pequeño corte Y ahora vuelvo Bueno pues Ahora mismo ya lo estáis viendo Estoy grabando en 1080 real No lo quiero así No lo quiero así Vamos a irnos Vale Con el círculo se corre Perfecto Y vamos a irnos Por aquí Fijaos Aquí un señor Con la paja Con la paja y los caballos Con la paja y los caballos Mira Ahí a tope Compañero Tú Toma ya Sí señor El montón no crece Pero bueno Lo normal Pero aún así está bien Tú Toma ya La tercera descansa No 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 El nota sigue ahí a tope Muy buena Vale Por aquí más Aquí un caballito Ok ¿Me puedo subir? No Bueno Y se escuchan las moscas Tío Es más Se ven y todo Fijaos Qué bueno tío Obviamente En mi pantalla 4K Pues Deja un poco que desear Bueno Deja bastante que desear El juego LOL Como se corre Es tope raro Amigo Pero bueno El diario Pues se puede encontrar Toda la información Ok Vámonos al mapa Y Tenemos Unas cuantas A ver RBZoom No sé qué tal Marcador Ah vale Marcador Lo quito Lo pongo Muy bien Salir Y esto ¿Qué es? Amigo Cobrar la deuda de Kunesh Cobrar la deuda de Kunesh Es lo primero que deberíamos hacer Así que vamos a la C De Kunesh Aunque es con K Pero bueno Ya me entendéis Bien Bien Y ahora que os veo Espero que vaya mejor ¿Habéis venido a comprar? Has descubierto el carbonero Este es el carbonero Vale ¿Cuánto dinero necesitaremos? En fin Primero vamos con la cobra Bueno Espérate Vamos a ver ¿Cuánto tengo que co... A ver Esto es un lío Esto es un lío Vale Eso es para llamar al caballo A ver Si le doy para abajo Vale Me sale esto Inventario Jugador ¿Cómo cambio? Vale Así cambio Ok Guay Mola Diario Tenemos un diario A comprar carbón Para la forja Y así poder tal Pero ¿Cuánto carbón Quieres que compre? Tío No es lo mismo Comprar 200 Que comprar 400 A ver Comprar un saco de carbón En el mercado 0 de 10 Recoger lo que hablan En el castillo 0 de 1 Y comprar cerveza En la taberna 0 de 1 Ok 0 de 10 Vale Y Este tiene que ser El carbonero ¿No? Si Ahí lo pone Vale Carbonero es el A Porque es la misión principal Lo que pasa es que primero Tienes que completar La secundaria Porque no creo que pueda Comprarlo Carbon 50 Es lo que No Lo que cuesta Es Vamos a darle 1 de 50 Vale Yo lo que necesito Es 10 Amigo ¿Cuánto dinero tengo tú? ¿Tengo 0? No lo sé tú 9 ¿Lo he comprado? Creo que no Creo que tengo Pero no me dice Si puedo No Vale Creo que el dinero Está en la parte Abajo Igual que el peso 8,7 Se tinta Que creo que puedo cargar Y a la izquierda El dinero que tengo ¿No? Las monedas Y eso me cuesta 0,5 Monedas ¿No? No lo entiendo Si Quiero salir Amigo Gracias Vamos a A Kunesh Ahí me da un Bajon set De FPS Está todo en ultra ¿Vale? O sea que Ojo ¿Vale? Ojo Porque está todo en ultra Pero en 1080 Has descubierto sastre Vale Por favor Déjame en paz Vale Por ahí está Se ha puesto a llover No sé si lo notáis Pero está lloviendo Amigos Pero está lloviendo Pero a la vez no Lleve en la sombra ¿Qué cojones? ¿Esto es un bug? ¿O qué? Amigos Fijaos que está lloviendo Está lloviendo dentro No, no Dentro no llueve Llueve fuera A ver Aquí no lo noto Lo noto aquí No, ya ha dejado de llover No, no ¿Qué más? Sigue lloviendo Bueno Pues ya no llueve Lo flipo Colega Lo flipo Vale Vamos con Kunesh El amigo Kunesh 20 FPS Y tengo una 1080 Este es Kunesh Pues está trabajando Yo creía que íbamos a ir a la taberna A hablar con él Kunesh Sí Vamos a hablar con él Y vamos a ver qué se cuenta El amigo Dan caiditas Tío Dan bastante caiditas El tiempo de carga Deja que desear También tengo unos cuantos Programas abiertos Pero Tiene una cara de borrachoso Amigo Padre me envía Por el dinero Colegui Debéis el hacha El martillo Y más cosas No tengo nada Dice Eh Pagad Lo que debéis O O qué O llamarlo guardia No supongo O se lo digo a mi papi Vale Vamos a ser tranquilos Vale Que en esta época Cualquiera tiene un puñal Y me lo clava en el pecho Exacto Exacto Ahí El hacha Me está amenazando Tú La deuda La deuda Antes Los Lannisters Siempre pagan Su deuda No paga Borracho Puto borracho Asqueroso Ah Podéis Contar Con una visita De padre Intenta Hacerse Con el hacha Y el martillo Y los clavos De otra manera Intenta hacerse O sea Intenta Hacerte ¿No? De otra manera Robándolo quizás Porque ya no me deja hablar El hacha Ahí veo un hacha Amigo Eh Me alejo un poquito Tengo miedo Vale Supongo que tendré Que robarle O algo Pero entonces No lo entiendo Tío Estás en una zona Privada Pues Si es privada Cerramos Será arrestado Arrestado de inmediato Vale ¿Cómo me pongo en sigilo? Creo que esto es sigilo Amigos Aunque voy bastante rápido En cunclillas Vale Aquí es donde vive Nuestro amigo Borrachoso Esto no puedo yo No Buscar Ni nada Por aquí Nada A ver que tenemos Por aquí Vale ¿Y esto qué es? Nada Ok Por aquí Por aquí tenemos algo Comer del caldero Pues mira Le quito la comida Ya de paso Vale Por aquí tenemos algo Esto Pedir una ganzúa Fritz Para abrir el cofre De cunés Este es el cofre De cunés Mierda Tengo que pedir una ganzúa ¿A quién ha dicho? Tío Ya no me acuerdo Mi memoria Es pésima O sea Una A ver Una ganzúa ¿A quién? Vamos a ver Un momentito el diario Es lo bueno tío Es lo bueno en el diálogo Vale Puede que Fritz Tenga Una El pequeño Fritz Puede que tenga Una Ah chavales ¿Y dónde está el pequeño Fritz? A ver amigo Fritz ¿Dónde cojones Está? Y el B ¿Cuál es el B tío? Comprar un saco No El B tío El B Eh Puedo Puedo ampliarlo Ahí está Ir a la elección De Sgrima Ese es el B Y esto Es el Sastre Rueda de afilar Vamos a recoger Los gavilanes Entonces Vamos al Al D tío Fritz ¿Quién con chiles es Fritz? Colega ¿Quién es Fritz? Porque yo no conozco Ningún A lo mejor es algún amigo mío Borracho de estos ¿No? A ver Por aquí No es ¿No? ¿Por dónde se entra Colegui? A ver Vale Creo que se entra Por esta parte ¿No? ¿O por cuál tío? Ah no, no Por aquí Por aquí Por aquí Más a la izquierda Amigo El Mampa La verdad que mola ¿No? Tiene buena pinta La vegetación Y demás La verdad es que Se ve bastante Bastante bien ¿No? Me gusta la iluminación Muchísimo Y da un toque Muy Muy eso Muy medieval Vale Aquí está el castillo O sea que vivimos Al lado del castillo Fritz no será Nuestro padre ¿No? Por algún Es muy raro Cómo se corre Y demás Padre ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver Cómo va esto Tío Igual Podríamos Haber luchado Contra el Borracho Acerca de las cosas Que queréis Que queríais No tengo nada Pero necesito el dinero Pero sin Con el dinero No puedo comprar Esas otras cosas Que querías Aquí hay Coina Para el Charcoal Y el Ale Llego De vuelta De ese Mungral Esta noche Perfecto Perfecto Pues de puta madre ¿No? Compañero Pues hecho Sin Ya verá Le va a dar Con ese martillo En toda la boca Chaval Bueno no Que sea con este Otro martillo Tú Vale Vamos entonces A ir directamente Al castillo Pues Curioso La manera de correr Que tenemos Hola ¿Me dejáis pasar? Tú déjame pasar A ver A ver Que se cuenta Como digo Hay muchos tiempos De carga Así En plan Lento Lo cual Pues no me No me Mola mucho Pero bueno Que el señor Sea con vos Y contigo Henry ¿Cómo estáis? De puta madre Hombre No me veis Para hacer Raz Si 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 Tranquilo En serio Las caras Como digo Están bastante bien Genial Genial Vale O sea Que ese es Coleguita ¿No? Nuestro Genial Pues Vamos a ir A dárselo A nuestro padre A ver si puede Hacer ya algo Mientras tanto Vale Lo ve lo que os digo Ah no Nada 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 Que creía que Estaba pasando Una cosa extraña Vale Compañero Papi Que ya tengo aquí Los cabilanes Estos Vale Igual debería dárselo Todo junto Por los tiempos De carga Pero bueno Debo ir a una lección De esgrima Pero si no le he dicho Al final Nada Bueno En fin Vamos a ello Vamos ya A una clase Esgrima Pues me interesa Lo de la clase Esgrima Amigo Que quieres que te diga Para ver como se ve Y demás Vale Van apareciendo En lo que Estaba yo Mirando un poco Si veis un poquito En la lejanía Van apareciendo cosas Lo cual Pues El La distancia Dibujado Tampoco es que sea Muy Muy alta ¿No? Y como digo Está Al máximo ¿Vale? Máxima calidad Y demás Entrada al códice Comerciante Y demás Vale Ok 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 Vale Entonces Vamos a ir directamente A por Necesitamos Lo del dinero Tío Bueno Ya podemos ir aquí Al amigo este Al carbonero ¿Dónde estaba el carbonero? Ahí está Hola A ver A ver A ver si podemos comprar Los 10 de Los 10 de Carbon ¿Qué eran? A ver si carga También Estaría guay Hablemos de negocio Si me mola el juego Obviamente lo compraré ¿Vale? O sea Lo estoy mostrando aquí Simplemente para vosotros 10 Aceptar 1 Paga tu riqueza Riqueza convenciente ¿Cómo? Pero si no puedo pagarlo Colega A ver Espérate Que es que el ratón aquí Molesta amigo Tengo 7 de dinero Y cuesta ¿Cuánto? 35 Cuesta 0,5 ¿No? O por 5 1 por 5 Serían 5 ¿No? Pero ¿Por qué no me dejas Comprarlo tío? No entiendo ¿Por qué no me dejas Comprarlo? Necesito más dinero Ah vale Vale Que tengo la cesta Colega Vale Ok Vale Pues Vamos a quitar 4 Ahí está Ahora sí Podemos regatear Creo que lo compré Sin querer ¿No? Compraron un saco de carbón Objetivo actualizado Bueno Creo que No sé Le he dado A la X A regatear Pero bueno En fin No sé muy bien Cómo va esto todavía Pero bueno Ya me estoy enterando Por cierto El mapa mola Como dibujo Mola bastante La verdad Bueno A ver Ya tengo Una cosita menos Tenemos Comprar la cerveza Ir a la elección De Esgrima Vamos primero A la A la elección De Esgrima La B Que tengo gana A ver Donde cojones Está la B Aquí amigo B Ahí está la B Para allá Vale Es que tengo el Uy Tengo el indicador De lo que viene siendo Tiene que estar por aquí El señor Este va a ser Este va a ser Que tiene una pedazo de espada Amigo Maestro de combate Vanjek 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 A ver Qué tal A ver Cómo se maneja Por lo que tengo entendido Era parecido al A un juego No me acuerdo Ahora mismo Con si no Pero bueno Tampoco he visto Mucho del juego Como digo Esto por ejemplo No lo he visto Exacto Exacto Bueno mi última Y mi primera Técnicamente Pero bueno Vale Me espera Junto al redil Ha dicho Vamos a seguirle Buah tío Pues se ve bastante bien Qué quieres que te diga Los pelos Y todo se mueve O sea no sé Está bastante detallado El juego Y la música También mola Y cabras Por aquí Y huyen de mí Fíjate Bueno este Tiene que ser El redil Supongo Arena de combate Directamente Aunque aquí Deberían abrir Puedo saltar O algo Por ahí Se puede ir Por dónde Hay una puertecita Por aquí Amigos Ábreme Por fin Se toma su tiempo Que estoy aquí Compañero Supongo que esa es la puerta ¿No? Pero bueno Este juego no es para mí Porque requiere mucho tiempo Seguramente Podemos Por lo que he leído También Todos los Audios Están completamente En español Traducidos Por lo que es una locura Porque hay un montón Vale A ver Puedes plazarte Tal tal Puedes acoplarte De tu posición En cualquier momento Como que esa Ah vale Que si yo muevo esto Para arriba Para abajo Ostras que guapo Tajo fuerte Ostras que guapa Vale Le doy seguido Y ya está Ok Vale Estocada Ataque débil RB Vale Guay Y toma otra Vale La estocada La puedo cambiar No Es simplemente igual Vale Un ataque No puedo rechazar Sin llegar Lo tendré Mucho más difícil Vale O sea Ok ok Vale RT Vale Por ejemplo Este 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 Por abajo Por abajo Ahora Ahí está Por arriba Placa Y placa Y la pantalla Se está poniendo chunga Porque me estaba Ah amigo Me estaba cansando Vale Tenemos una rayita Naranja Que es el cansancio Ostras Pues mola un huevo Pero como me defiendo Porque cuando me ataquen No se defenderme Cansado y sediento Yo no Yo estoy bien No me ha entrado hambre Ni nada Lo cual Debería ¿No? Supuestamente Vale Vamos a ir de todas formas A la taberna Ahora Por lo de la cerveza ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto Ese señor Que se acaba De teletransportar? Y las texturas Ahora cargan Madre mía Esto es peor que Peor que Mafia 3 Que no cargaban Las texturas Tampoco Vale 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 Pero están ya bien El juego tiene muchísimos fallos Pero que con el tiempo Se irán solucionando Y supongo que se solucionará primero Porque es un juego Que está muy muy cuidado En cuanto a detalles Y demás Pero obviamente Tiene sus bugs Ahí vemos las texturas Que mal Ahora no Antes Cuando acababa de entrar Vale Estos son los problemáticos ¿No? Ok ¿He had to invade With his army of Tartars And besiege Kutenberg Why not? What is this Wenceslas For a king? The empire Is falling asunder In his hands The german counts Elected Ruprecht Of the Palatinate As king Because your Wenceslas Would not go To their deets even German counts Traitors Now even the Don't be with you Henry I'm with you Matthew What's going on here? Deutsche spouting shit What? Just listen And you'll hear for yourself Someone Has to bring order And reunite The empire Se ha dicho Y la gallina Le entra el miedo ¿Qué es el derecho El propio en Roma El propio en Revención No te blasfeme Alex Es verdad Wenceslas Es el rey Bohemian Bohemian Los nobles Están de su lado Para ver Hosenberg Y su cabal Las caras Como digo Están bastante bien Incluso Los gestos Aunque ahora mismo No estaba mirándole Ahora sí Tus hermanos No habrá nada Para regalar Jobs Tiene que vender Luxemburg Para ayudar A tu rey South Bohemia Es con Sigismund Y no olvides De Kuttenberg Los alemanes Como tú Te besaron Sigismund Para mantener Su cabeza Sí Pero Goodman Deutsch Esto es Púintless Déjame Hablarnos De más De más De más De más De más Mis palabras Exactamente Bueno Pues eso Es hablar Yo creía Que se iban A meter De hostias O algo O ¿Qué Puedo Hacer Una Idea O Verás Fritz Ese Fritz Lo vais a meter en mierda O qué O Che ¿Qué digo? Que ¿Qué? y un par de otras cosas. Acabamos la espada de Serratzig. ¡Vamos! Hacer un par de manos de menores no se va a tomar todo el día. Y es nuestro deber de defender la honra de nuestro rey. Entonces, ¿cómo? ¿Estás con nosotros? Deberían dejarme decidir, ¿no? Digo yo. No me apetece ahora. Lo haré. No lo haré. ¿Qué cojones? Popazo, tío. Que yo voy a mi rollo. No quiero enseñar la lección alemán, pero... realmente no tengo tiempo. Eso es desagradable. Aún, podemos manejarlo sin ti. ¡Vamos, chicos! Honestamente, hell. ¿Cómo podrías pasar una oportunidad así? Eh, también es verdad. Pero bueno, hasta luego, Fritz y demás. ¿Has aprendido, papá Boni? ¿Has aprendido el sisma de occidente? ¿Qué cojones? A ver. ¿El sisma de occidente? Ah, vale. Esto es historia. Tengo que decir que el juego está ambientado en una historia real, ¿vale? Es histórico, por así decirlo. Pero dentro de esa historia, pues, hay cosas ficticias. ¿No? Supongo. Creo. No estoy seguro, ¿vale? De lo que digo. Así que tampoco me toméis muy en serio. Pero me parece que eso es así. Eh... Vale. Pues, ok. La verdad es que tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? Pero como digo, es el típico juego que a mí no me va por eso. Porque es muy, muy la... No, 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 no. No quiero forzar cerraduras. ¿Dónde está la E? Por aquí es. Esta puede ser... ¡Uh! Esta es Bianca. Tened más cuidado. ¿Cómo que tenga más cuidado tú? A que te reviento el culo. ¿Cómo? Amiga. Este es nuestro ligue. Ahora puedo hablar. No me dejaba, tío. Este creo que es nuestro ligue o algo. Nuestra novia o algo así. Directo. Pues tú. ¿Qué va a hacer si no? Por supuesto. Oh, noble sir. Estoy tan honrada como cualquier mujer simple puede ser. Y... Aparte de mi belleza... ¿Qué más te querías desayar? Bueno, la verdad es que no quería nada. Pero ya de paso... Pues una jarra para padre. ¿Tú de eso está diciendo más jadería? No, 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 no. Mejor que sea del frigorífico. No te digo. Aquí tenéis. Hoy pago yo. Ya me recompensaréis esta tarde. Uy. No puedo esperar. Gracias. Tienes algo que esperas a mirar esta noche. Tú también. Oh, ah... Por cierto... Ese chifo parecido que le preguntaba a ti. ¿Vaniec? ¿Vaniec? Supongo que... Es un hombre que hace su cadena robando honestos. Estoy seguro de eso. Seré feliz cuando se ha ido por bien. Pero... No tengo ni idea de quién me hablas, amiga. Ah, vale. El de la espada. El de la espada. ¡Claro! Tienes solo como el padre. Voy ahora. Nos vemos en este día. ¿Cómo? Tengo algo especial para ti. ¿Es así? ¿Qué sería? ¿Tu favorita? ¡Saviar tus schnapps! ¿En serio? ¡Eres un angel! Espero que te agradezco más tarde. ¡Pero que lo haré! Snaps Redentor. Vale. Esto es lo de guardar las partidas que me parece un poco feo. Pero bueno. Hasta luego, Bianca. Ya te daré lo tuyo. Luego de un rato. No entra en Coise. A ver. Controles básicos. Dados. Farcle. Uh, interesante. Dados. Vamos a jugar a los dados. Vosotros no estaréis jugando los dados, ¿no? A ver. Dados. ¿Se va a barrer a la chica? ¿Dónde está? A barrer. Igual barre la gallina. A ver. Dados. 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 Vosotros no estáis con los dados, ¿no amigos? Carbonero. Carbonero. ¡Hombre! Carbonero Javel. Este es el carbonero. ¡Ah! Amigo mío. ¿Y por aquí qué tenemos? Podría robarle a Bianca. Igual se enfada conmigo y rompe o algo. Estás cometiendo... No, 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 no. Yo aquí no he venido. Yo aquí no he venido. Me voy. Anda. Que soy un buen chico. Cuando quiero, claro. Jeje. Cuando quiero. Vale. Tengo que irme a... Ya. Tengo que irme a forjar la espada. Así que vamos para allá. Ostras. Si voy corriendo con la cerveza. ¿La derramaré o algo? No lo sé. Pero bueno. Gráficamente, como digo, está bastante... Bastante guay. No está... No está nada mal. Vale. Aquí estoy, papi. Aquí estoy. No sé, decidme si os mola o no que queréis que lo siga subiendo o algo. Ojo, ya digo que no va a ser una serie que termine, ¿eh? Casi seguro. Igual luego me mola un montón y la termino por subir completa, pero no lo creo. Ya sabéis el poco tiempo que tengo. Acerca de las cosas que queríais, las tengo todas. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes todo lo que quería? Lo tengo. Tengo el charcoal, el hilt y el ale. Puedes empezar. Buen trabajo. Vamos a hacerlo, hijo. Bien hecho. Lo único que no tenía es el dinero que me debía el borracho, pero bueno. Ya. Mira eso, hombre. Es lo que yo llamo craftsmanship. ¿Qué significa la inscripción? Dandovino. Parece que no me parece que es ceguera. ¿Latino? No hemos hecho una pedagogia con el oro. ¿Los dichos, sí? Ha sido el mejor fuego que he hecho. ¿Tú tienes el charcoal? Bien, luego el arco, lo traje en el Todos. Por supuesto, escuché algo sobre lo que pasó al Deutsch. Uh, yo no he hecho nada, eh Ojo, yo no he hecho nada Así que a mí no me he hecho las culpas Fijaos en el fuego Todo lo mismo conmigo, pero yo tengo un trato que ejecutar El alemán paga bien Y tener mi hijo en la pilora, ayuda a nada y a nadie Al menos de todo el rey, ¿entiendes? Sí Me mirá en el ojo, Henry Que bueno, tú ¿Entiendes? Yo entiendo Buen Entonces nunca tendremos esta conversación de nuevo Pero no ha hecho nada ¿Crees que es correcto de dejar a traitora ser killos del rey? ¿Es ese chico que nunca escucha una palabra que digo? Así que el alemán paga el ruido, así que Puedes ganar una pelea con la violencia, pero nunca ganarás un argumento ¿Recuerdas, Henry? Si quieres convencer a alguien que están mal Si quieres verlo, intenta usar tu boca Y no tus brazos Exacto Puto amo, ¿eh? ¿El puerto está listo? Bien, hacemos la gripe Haremos el pomo, yo he leído otra cosa Like si has leído otra cosa A ver si no la lío A ver si no la lío Ojo, cuidado, que eso... Guau, chaval Como veis es un juego lento, que le gusta Además, seguramente aquí ahora pasará algo Se incendiará la aldea Estarán todos muertos Lo típico, ¿vale? Y tendremos ya el mundo abierto De ahí que... Un maestro hermero Tengo mis razones, Hal Y aquí tengo tu madre en ti ¿Por qué me gustaría cualquier otra vida? ¿Recuerdas al Emperor Charles? Sí ¿Qué haces? La vida era buena bajo su regla Mejor que ahora Él construyó la mitad de la Praga Y un número de castellos Tenía un puerto que construyó en Moldau Y fundó una universidad Y todos sin una guerra Mejor que Wenceslas Mejor que Wenceslas Mejor que Wenceslas Mejor que Wenceslas Quienes tiene un año ¿Qué es Sigismund? ¿Crees que Charles Leiría a un ejército En su propio pueblo ¿Crees que Charles Como Sigismund? No Wenceslas No Wenceslas No es el padre Pero Sigismund Él trae la pena al nombre de la nación ¿Cómo va? Aquí Lo ponemos aquí Y lo ponemos todos juntos Vámonos Toma ya chaval Qué guapada tú ¿Lo veis? Es que está súper bien cuidado Los detalles y demás Y gráficamente está genial Y las caras Y gestos también están muy bien ¿Está en el baúl? No sé qué Tersa Esa es Tersa La que me la pone tiesa Era por los clavos de Tal Sí Pero si no me dejas Ah coño Que Que Vale ya puedo Eh Del tiempo que ha pasado Sin mover el mando El mando se ha Eh Se ha apagado Directamente Porque si está mucho tiempo Sin funcionar Pues dice Ah pues me apago para ahorrar Lo flipo Vale Dice que me vaya A por qué Igual a por esto que teníamos aquí Quizás Clavos para Teresa Sí esto es Vale Pues justamente No lo pillé Me cago en Me cago en Bueno pues Ok Tersa ¿Te gustaría un trío? Digo Eh Toma los clavos amiga ¿Tú eres más bella? No la verdad que mona eh La chiquilla Uff Jejeje Jejeje Va a partirlo por la mitad Ah no coño En plan samurai Uff 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 A lo mejor este lo mata o algo Buah que chulada tío Buah que chulada tío Uff 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 Tienes 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 R Mats Es una historia muy larga y peculiar. Sería feliz de escucharla sobre una copa de vino, pero la fecha se llama y tengo que ir. Aquí estoy. Aprenda de tu padre. Él realmente es un maestro de su obra. Estoy seguro que nuestros pasos se cruzan de nuevo. Sí, seguramente. Cuando esté listo, envíe a tu hijo conmigo. Buen trabajo, Martin. Sí. Este juego es para verlo y escucharlo y meterse en la historia, ¿eh? Ha sido un honor, señor Isfam. Tengan una viaje segura a Sassan. El honor es mío, señor Radzik. Gracias a ti por la hospitalidad. Un invitado, ¿no? El de la izquierda no me convence mucho, ¿eh? Una larga y peculiar historia. Eso fue un tiempo hace mucho. Puedo decirte algo a algún momento, pero no hoy. Ni seguramente nunca, porque morirás. Me enseñarán cómo usarla, como lo dijo Sir Radzik. ¿Por qué? Bueno, podría ser útil. Quizás viajaré un poco antes de despedirme. Me gustaría saber más que la tabla en el verde en la forja. ¿Sabes el problema con una vida divertida, señor? Puede terminar antes de comenzar. Puede enseñarte a ti cómo manejar una espada. Y luego alguien te va a disparar con una cruz, mientras que te despedirás fuera de la casa. ¿Qué tal si te ha visto? Un hombre de mi edad ha visto mucho. Ser un blacksmith no puede brindar la gloria, pero tiene sus beneficios, como mantener la cabeza en tus brazos. Quiero terminar mis días en escalas, aquí, debajo el árbol de la madera, y por su madre. ¿Qué tal yo? Un día. Primero, me gustaría ver el mundo. Conozco a nuevos personas. Conozco a ellos, o conozco a ellos. Conozco a ellos. Conozco a ellos. Conozco a seguir adelante. Entonces no tienes necesidad de aprender a la playa. Un mensaje. Él estaba en preocupación. ¿Qué pasó? Ojo. Vale, decía que iban a morir. Eso estaba claro, pero no por un ejército invasor. ¿Este quién es? ¿El de Sigismundo? No, ¿no? O sí. O estos son... Madre mía, ese es Constantino Romero, ¿no? El del bigote. Tiene pinta de ser el malo, ¿no? Y aquí hay muchas unidades para... Lol, pero que se van a... ¿Se le han ido la olla? ¿Disparando flechas? Bueno, no ha dado ni una... Ni una flecha han dado. Vuestra madre está en el pueblo. Iré a recogerla. ¡Dios! Me lo debe. Me lo debe. Yo creo que el tío este ha sido ejer... Eh... Algún tipo de... De general, o algo así, o eh... Buah, chaval. Creo que eso ya estaba... O sea, ya había... Bueno. Buah, qué bueno el detalle de la flecha. Esa tú atravesada. En el cajón ese ya había recogido yo todo, pero... Buah, cómo se ve. Increíble. Vale, supongo que tendremos que quedarnos en la fortaleza o algo. Henry. ¡Gracias a Dios! ¡Vamos muy rápido! ¡Tenemos que cerrar las puertas! ¡Vamos! ¡Muy bien esto conmigo! ¿Estás malo? ¡No puedes volver! Mira, hay uno herido porque andan como en la clavícula. ¡Dios mío! ¡Qué matanza tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Ojo con mi padre! ¡Y mi madre! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Está clarísimo! ¡Buah! ¡Chaval, qué grande! ¡Fijaos con... ¡No, no! ¡La mujer vive todavía increíble! ¡Buah! ¡En todo el puerto, chaval! ¡Es un puto amo! ¡Ya, ya sabemos quién se lo va a cargar! ¡Constantino Romero! Mira, la madre muerta. ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía resiste tú! Vale, ahora muere. ¡Madre mía, tío! ¿En serio? ¿No has escuchado el caballo? ¿No lo has escuchado que venía por detrás? Henry dice... ¡Dios mío! ¿Pero qué va a hacer la madre? ¡Wah! ¡No! ¿Qué co... ¿Pero qué hacen? Si está... ¡Trauma, trauma, trauma, trauma! Pero tío, ¿qué se han pasado con la madre, colega? Bueno, pues ya tenemos aquí el desafío, ¿no? Vengarnos... De Constantino Romero, que es el que capitanea todo eso, ¿no? Supongo... Si, salimos con vida, claro. Igual se acaba aquí el juego. Busca un caballo y cabalga hasta Thunberg. ¿Avisadme? O sea... Me abandonan. Tomad por culo, Henry. Tú que aquí no vienes ya. Que no da tiempo. ¿Y ese qué hace mirando, tío? Dios. Creo que... No sé si es bueno o malo. Creo que es bueno, ¿no? A ese le teníamos que dar la espada. Has aprendido, Escalice. ¿Eh? Una visita inesperada. Misión con... Gua, chavales. Lo juego está... Está bastante bien, ¿eh? Corred. Vale, nueva entrada de Códice, ok. ¿Pero me dejas correr, amigo, o qué? No puedo correr. Consigue... Conseguir un caballo. Cabalgar hasta Thunberg. Thunberg. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué cojones? Pero... ¡Ay, coño! Que el mando otra vez se me ha... Perdonad. Que es que el mando otra vez se me ha... Pero quién me ha dado, por cierto. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. No, no. Pero bueno. Pero bueno. Corre, 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 corre. Chaval. Ojo con la vida. Ojo con la vida. Ostras, qué bueno, tú, el detalle. Ahí viene, ahí viene el señor... Espadachín. Vámonos. Vámonos. Por ahí hay más, tío. Un caballo. No hay ningún caballo por aquí, amigos. Corre, corre. ¡Lol! Muerto. Pero vamos a ver. ¿Pero qué queréis que haga? Ah, que sigo vivo. ¡Ah! Y muerto. Fin de la partida. Muerto en el combate. Continuar. Y unos esqueletos así en plan de fiesta. Pero esto qué es. Continuar. La alquimia es una habilidad muy útil que transforma hierbas y otros ingredientes en pociones y remedios para destilarlo. Dios, este juego tiene una pintaza increíble. Voy a tenerlo que jugar de nuevo si me lo compro, eh. Porque tiene una pinta brutalísima. Vale. Vamos a correr a tope. Tiene muy buena pinta. Lo malo que, por ejemplo, ahí... Eso está sin cargar. Tiene que mejorarse. Ya me lo compraré yo en un futuro. Pero tiene... Bueno. En un futuro sí veo que me interesa. Porque igual no. Porque no tengo tiempo y demás. Pero como juego me parece bastante decente, eh. Vamos a descansar un poquito. Está lloviendo. Está lloviendo. Es que... La lluvia se buguea o algo. ¿O qué pasa? Vale. Ahí hay un caballo. Ahí hay un caballo, amigos. Ahí. Montar a... Pero me cago en montar a caballo. Pues no sé cómo se monta esto. Está sin cargar. ¿Puedes llamar al caballo? Vale. ¿Cómo, cómo? Montar. Con ahí. Vale. Arriba. Vale. ¿Cómo, cómo galope? Bebe. 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 Pues vale. Pues bebo. Vale. Esto es el galope. Ok. Pues mola, chaval. Y suena bastante bien. Entre los gritos de la gente que está muriendo. ¿Lo ve? Eso sin cargar. Pues... Uf. Otra cosa sin cargar. Como veis. Eh. Y mira que tengo un pepino de ordenador dentro que cabe, ¿no? Tengo una 1.080, amigos. Buah, chaval. Qué brutalidad. Eso es lo que había, eh. Vale. Estoy muerto. Dios. El mollito... Bueno. No es una vida chunga, eh. Lo que pasa es que no sé cómo voy a huir si me van a seguir disparando flechas, amigos. Vale. Los tiempos de carga es que matan el ritmo y matan todo, eh. Del juego. Ya te lo digo. Un juego que no tiene medio tiempo de carga hace, o sea, hace muchísimo, eh. Vale, vale, vale. Eh. Quiero... Corre, corre, corre. Galope. Ahí está. Vale. Hemorragia. Hay que vendar la herida. Vale. Y tenemos ahí el signo. Cuando llegue al máximo perderé salud, supongo, o moriré directamente. No sé para dónde hay que ir. Vale. Parará. Solo hay que seleccionar dónde quieres ir y confirmar. Ok. De momento. Continúa por ahí. Ahí había uno, un arquero matándolo. Matando a peña. Vale. Vale. Yo de momento corro y ya está, tío. Me olvido de todo. Vale. Tenemos resistencia del caballo, que es la verde a la izquierda. Tío. Bueno. No, 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 no. Corre, 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 corre. Tío, que me matan. Eh. Punto de viaje rápido. Se ha descubierto. Ok. Genial. Venga, venga. Corre. Por el camino supongo que será más rápido. Y si subo por la montaña, por esta colina, pues será más lento. Digo yo. ¡Lol! ¡Lol! Venga, venga, venga. Se ha recuperado rápidamente el caballo, eh. Pero... Mi vida cada vez está más baja. Vale. Tenemos que ir al otro pueblo, entonces. Ahí hay alguien corriendo. Que los van a matar estos. Corre el wind, sí, claro. Lo dices tú que vas a caballo, amigo. Para ti eso es fácil. Por aquí un río... ¡Ey! El agua no está mal, parece, eh. Me gustaría ver el agua. Me encanta el agua a ti en los videojuegos. ¡Uy! La tumba. Vamos a descansar un poquito. Cojones, cojones. Es que no puedo descansar nada, tío. Estoy a dos toques, eh. Pero, ¿dónde está Tambren? Está en la otra... Claro, es que aquí los viajes no eran en coche. Eran a caballo, en burro y demás. Aquí el tren, el autobús, el taxi, todo lo demás. La bicicleta tampoco existía. Estoy a nada, eh, de vida. Ah, espérate, que encima estoy perdiendo salud. No llego. Oh, sí llego, sí llego. No llego. Me voy a morir. Me voy a morir, tío. Sí, he llegado. Lol. He llegado justísimo, eh, al pixel. He llegado medio muerto, no. He llegado muerto. Un mal aire. El aire sopla un poco más y me muero. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Tiene que estar cagadísimo, eh. Ahí la adrenalina, a tope. ¡Ey! ¡Aaaand! ¡Los! ¡Hallo! 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 Paukes! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Estamos clauendo la puerta! Alguien le dé un drink Y traiga el vino caliente Y bandagas Tell me, boy Who are you And where are you from What in hell's name happened I've come from Scalitz They burned it to the ground Slaughtered everyone Who? Who burned it to the ground? A huge army They attacked without warning And they weren't Czechs or German Who then? I don't know I've never seen armor like it Or heard their language Maybe Tartars? ¿Ese quién cojones es? Tartars you said Así que Tartaros Lo notas Mirando ahí Lástima que no se haya visto Oh, genial Fijaos en el detalle Del cogeo Cabrón Guau, pero Fijaos en el detalle ¿Quién? Si hay un perro Bostezando ¿Quién es? ¿Cierto? Sí, yo creo que también ¿Qué? Bueno... por risking your neck to warn us robard take care of henry make sure he gets something to eat and some rest yes sir and get all the people inside the gates we have to prepare for the worst make all the necessary arrangements si, porque luego tendrán que venir hacia acá, no? osea, despues Calilis tendrán que venir aquí asi que eso es chungo, hay dos perrillos por ahí guay vale, me gustaría dejar el juego por aquí porque si no, pues me va a llevar muchísimo tiempo el procesar el video hablar con sir roba, vale? has descubierto tu cama, vale? allí se puede guardar la partida has descubierto panadero y no se que mas ok, pues a ver el tiempo de carguita y lo dejamos por aquí, que os ha parecido me gustaría saber vuestros comentarios madre mía, estoy en rojo, no? eh, mira la salud está lloviendo, veis que está lloviendo o no? otra vez el mando apagado jajaja veis que está lloviendo como en el interior en la sombra llueve por la ventana si os fijáis como que llovía ya no, ya se ha quitado tío pero es un bug muy extraño donde está mi cama amigo? donde está mi cama? por aquí está mi cama esto no es mi cama mi cama tiene que estar por aquí bueno, yo ya estoy de puti madre así que perfecto, lo vamos a dejar por aquí hola señor a ver, aquí no creo que esté mi cama o si? esta es una zona privada, ok? emmm a ver, mi cama es por ahí, no? pues venga hola mujer mujer aparta vale ahí está mi cama lo primero que voy a hacer es dormir porque me he puesto así en plano oscuro? porque me duele la vida todavía quizás es por eso vale, aquí está mi cama, sentarse o dormir mejor dicho, no? dormir venga ya tío, que me quiero dormir colega que quiero guardar hola pero y esta mujer que que, pero bueno y esta mujer pero oye, tú que 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 pero bueno lugareña igual tengo que hablar con ella para hospedarme ahí, no? no quiero hablar de... fue horrible mierda bueno fue un fin de día hasta que Sigisman entró con su armadura vi a él estar ahí con su rojo puedo pasar esto? si no estoy dando un poco de pena igual me la tiro maldita sea tengo hambre ok y eso para qué? o sea éxito todo pero para qué? dormir no puedes retrasarte tío quiero dormir colega es más, quiero guardar la partida me cago en todo donde me he metido a ver la cama está ahí esta es la cama amigo es que es esta la cama por qué no me deja dormir guardar partida ahora sí me deja partida guardada vale, perfecto pues lo dejamos aquí espero que os haya gustado decidme qué opináis del juego como digo esto es una versión pirata así que si lo sigo jugando pues obviamente lo compraré como hay que hacerlo así que eso sí supongo que esperaré a subirlo si queréis que lo suba en primer lugar para decidir si lo voy a subir o no en segundo lugar porque quiero que se corrijan muchas cosas de los problemas que hay en PC y demás así que simplemente eso espero que os haya gustado como siempre un saludo muchísimas gracias por el apoyo y hasta más ver adiós un saludo y hasta más con el saludo y hasta más un saludo en la próxima CC por Antarctica Films Argentina